¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Es una diferencia de 50... Es un muy fácil... ¿Queda un 10, no? ¿O no ha quedado tan mal? No, aquí no... Aparentemente... No te vamos a mentir, sí... Aquí no tienes la parte... Aquí no tienes la parte... Me llaman... Bueno, ¿ya te ha dicho Rafa que esta vez se metieron la hija de Mariano? Por favor, ¿no? ¿Qué nos hemos estado diciendo por el mensaje de Rafa? De todos ellos, que se lleven ya los condones de fresas... ¿Qué? No... Que nos gustábamos... ¿Qué guarras ellos, tío? Que vayas trabaganza como en mi foto... Y yo no me hagas contestar, por favor... Chucky, tío... Y yo... Es Mariano... Es Mariano todos ellos... Es Mariano... Mariano Junior... Y yo, pues es igual... A ver si te peto... Y yo, pues estoy llenando de pelas por... Tres, por aquí, coño, tres... Y yo... Pues pelas los terceros... Y yo... Pásame ya de Riders todos ellos... Cuchillazos ahí... Cuchillazos ahí... Espuma y cuchilla ellos... Si... Espuma y cuchilla ellos... Si... Espuma y cuchilla... Y tal... Dame el pelito... Este fe guapo... Dame los de los pelitos... Y yo... Y este... Parece una cobra aquí... ¿Has escuchado? Parece una cobra... Parece un bolo... Parece un bolo... A Machuqui... Me ha molado la lecaña... Para la base... Y ya... La primera vez... Que me pelasí fue cuando... Ganó en Madrid... En España... No... España-Italia... Fue nada más que metió el penalti... El último penalti... Lo metió... Sexta... Y coger la... La máquina... Faltó tiempo... El último penalti... No... Lo hago antes del partido... Sabe... De la manza del partido... Oye, que... Tú... Que... Espana... ¿A qué hora? A diez y media... Die y media... A diez y media... A diez y media... A las diez y media... A diez y media... Tú... Aquí y yo... Deja de mancharme a mi viejo Venga a ver que hasta aquí me eches todos los pelos a mi Quita, tú quita la puta mano Y yo chuzada que esta camisa ya para tirarle a don porque... Quita la mano, quita la mano Y yo, o te pelas ya de soltero o tijeritas y yo Tijeras por ahí mejor No, al cero mejor No mira, por aquí va a ser mejor tijeras Y aquí... Si me... Todo ese verde Pero no te muevas Por aquí... Dame la tijera Dame la tijera Ahí está el... No te muevas, eh No me muevas Ellos que hacen ellos? Que me hagas gilipolleces y se... ¡Ay no coño! Pero es que tienes ahí pelillos guapos Es que eso sale con la maquia, estúpida Esta parte no me la pierdo yo Aquí detrás Yo me voy a cortar la neada, a ver Me voy a poner el espejo ¡Aaah! Y yo le voy a caer que me rilla porque le voy a cortar la neada Tío Rafa Tío Rafa, cállate de una puta vez No sé si no he hablado Menos mal Menos mal que no he hablado, ¿no? Esto no hay que ponerle musiquita de fondo o algo ¿Cómo piensa Cortés? Tío Rafa No, 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 los de aquí, los de aquí son sin... Eh... Esa celos ¡Uh! ¡Mira, mira! ¡Con las tijeras por aquí, coño! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! que te pego yo no se pelar que dices? vamos pelar el océa y yo la patilla es mía la c***o la muerte es humildácil que haces hijo? no subas tanto te he dicho que es pa cortarlo de aquí tu me subes me iba subiendo hasta la me iba subiendo hasta la coronilla hijo de p***o no hagas la gracia no hagas la gracia un poco tarde no hagas la gracia ya la has c***o no chuki chuki tío hasta aquí está cortado así osea tolpe vamos toda la cabeza ya no? si quieres te corto hasta ahí si quieres te corto hasta ahí que va a dejar que se vea aquí tol corto y aquí super largo es el cogote ya dios no lo puedo hacer encima no te muevas ahora te voy a cortar lado del cuello ay así tío es que lo he dicho antes pfff 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 pa arreglar eso te tienen que rapar media cabeza pfff 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 A ver, ha hecho. No, ha hecho de verdad. Es conmigo. Mira como ha quedado el cogote, mira como ha quedado el cogote. Y ahora va tan cero, o sea. Si, ya que tu me ramarías cero y yo es que no verás que te ha liado. Lo hacemos cero. Hazle una foto, hazle una foto y sigas en la tío. Y sigas en la tía que es que es verdad.